Hoy me levanté en cuatro horas, sale nuestro abuelo Bariloche ¿Bariloche? Sí, Bariloche Voy a grabar todo Es Bariloche, baby Apúrense, chico, no hay tiempo Esta no la llevo, esta no me gusta, esta me queda chica y esta me queda grande Vaya buscando la valija A sus órdenes, capitán, ya tengo la valija Estoy buscando la tostadora y no la... ¿Por qué caen pelotitas acá? ¿La encontré? Mamá, tengo la tostadora Yo tengo la rupa ¿Dónde está Franco? ¡Aca estoy! No se la esperaba, ¿verdad? La verdad es que no me lo esperaba, Franco Y yo llevo el cuadro de artantal Llevo un casco para cuando esquiemos Y yo voy a llevar un televisor Franco, cuéntanos un poco, es para mi vlog ¡Ay, Dios! Aleja un poco la cámara, me están matando, sale ahí ¡Oh, es que mala onda! Acá ponemos dos mochilas y Franco puso un carrion Llevo un par de libros, por si se me apetece leer No, nos olvidemos de Jarrito, lo pongo acá, entra perfecto Agribo más ropa ¡Excelente, vamos muy bien! ¡Ah, Carri! Tengo que grabar esto, no me lo puedo perder ¡Martín, basta! No es momento de grabar, en tres horas sale el vuelo Víjate, chico, vamos ya mismo al aeropuerto Oigan, chico, saluden a la cámara Mamá, en serio, no lo banco más Toma, reburíale esto ¡Toma! ¡Dale, chico, que se nos va el avión! ¡Alto, saluda, saluda cámara! ¡Pierre, ¿podés dejar de grabar? ¡Dios mío! ¡Ay, se me va mi valija! ¡Acá me saca a la cámara ya mismo, a ver, saluda vos! ¡No, no, Franco, yo no, no me grabes! ¡Chau, cámara, me cansaste! ¡No! ¡Qué haces, mi cámara era nueva! ¡No me pelees, no hay tiempo, se va el avión! ¡Corran, corran, corran, súbanse al auto! ¡No entra la valija acá! ¡Pongámosla atrás en el baúl! ¿Y si, Franco, al fin usaste la cabeza? ¡Vamos a Barilo! ¡Barilo, Barilo! ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se frenó? ¡Se quedó sin basta! ¿Será el cambio climático? ¿Cómo va a ser el cambio climático? ¡Se pinchó una rueda! ¡Ay, Dios! ¡No nos aguanto más! ¡No, creo que ese motor muere! ¡Sí, ese motor, pero no hay tiempo! ¡Hay que irnos ya! ¡Ok, corran, corran, corran! ¡Nos estamos olvidando las valijas! ¡Uy, las valijas! ¡Bien! ¡Esperen! ¡Saltamos, transición! ¡Y ya parecemos que cambiamos una de puerta! ¡Uno, dos, tres, seis! ¡No logramos! ¡Hor hay que buscar la puerta que nos lleva a Bariloche! Creo que queda para la izquierda, porque para la derecha dice guloso. ¡Qué raro! ¿Dónde se habrá metido mi familia? ¿Por qué este señor me está tocando? ¡Bufandas agarraste! ¡Check! ¡Lo tenemos! ¡Casco para la nieve! ¡Check! ¡También! ¡Protector solar! ¡Check! ¿Martín está? ¿Martín? ¿Martín? ¿Dónde está Martín? ¿Cómo dónde está? No sé dónde está. Siempre están con el celular a mano y ahora no atienden. No entiendo. ¡No me quedó otra que subirme al avión! Dios, ¿por qué se perdió? No te la puedo creer. Llegamos al departamento y... Sí, adiós campera. Pero Franco, estoy muy preocupado por tu hermano. ¿Dónde está? ¡Chao, Alisa! ¡Tranquilo! Por suerte pude llegar a Bariloche, pero no sé dónde se están alojando. Voy a hacer varias llamadas. ¡Vos tranquilo! ¡Qué frío que hace! ¡Oh my God! ¿Es Franco con mi madre? Creo que los encontré. ¡Sí! ¡Ey! Hola 911, ¿policía? Eh, no. ¡Oh, perdón! Hola, ¿policía? Sí. Me perdió a mi hermano. No sé si muero saber eso, Bariloche. La verdad que desapareció en el aeropuerto. ¡Ya se ve allá afuera! ¡Hace fría entrada, pero para el otro lado! ¡Mamucha, encontré a Martín! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Holi! Nene, ¿dónde estabas? No importa, pero llegué. No, no, no. Ya te pones a limpiar. Te lo jarpaste. Oigan, no. Oigan, ¿por qué? No me merezco esto. Recién llego. ¡Ay, me levanté! ¡Ya estamos en Bariloche! ¡Qué frío! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¿Ustedes estuvieron ahí toda la noche? ¡No, no, no, no! ¡Ok, entonces sigamos! ¡Excelente, hijo! ¡Excelente, hijo! Tenemos un pantalón ardido de la casa que tenía porque hace mucho frío. ¡Ay, qué vamos a hacer ahora! ¡Var cómo está el día! ¡Está muy soleado! ¡Sí, está hermoso! ¡Continuemos! ¡Ah! ¿Por qué me hacen girar alrededor de la mesa? ¡Pinche! ¡Continuemos! 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 ¡Organización! ¡Vengan! ¡Tenemos que pasear! ¡Comprar agua para ayudar a la montaña y rumbo para la nieve! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero ustedes, ¿por qué ser el único que tiene casco? ¡Toma, Franco! ¡Lo tengo! ¡Chao, casco! ¡Uh! ¡Rompí todo! ¡Qué facha! ¡Somos nosotros! ¿Para dónde es que... Creo yo que es para la derecha. Yo creo que es para la izquierda. ¡Oiga, no se separen! ¡Espéren! ¡Ah! ¡Ahí atrás está la montaña que vamos a ir mañana! ¡Ahí hay un vecino que no me va a saludar! ¡Demonios! ¡Lo sabía! ¡Y allí está mi familia! ¡Franco! ¡Vení ya mismo! ¡No te separen! ¡Pero si fueron ustedes los que se separaron! ¡Encuentré un supermercado y empecé a poner varias botellas de agua! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? ¡Poner varias botellas de agua! Ok, agarro una, agarro dos y me voy. ¡Espérame, mamucha! Por favor, Franco, apurate. Me estoy muriendo de frío. Acá adentro no encuentro nada. O sea, está esta que tiene pinta de que no habría nada. A ver si encuentro un local a lo lejos. No veo. ¿Qué es? ¿Es un pingüino? ¡Ah, no! ¡Es mi hermano! ¡Franco! ¡No soy un pingüino, pero encontré un local de ropa de nieve! ¿Dónde están mis hijos? ¡Martín dice que encontré un local de ropa! ¡Corre, corre! ¡Corre, Franco! ¡Apúrate, apúrate! ¡Esperá! ¡Una máquina de peluches! ¡No, eres malísimo! Chicos, no se pueden distraer con esa maquinita. Bueno, chao. Te dije que eras malísimo. ¡Máquina mala! ¡Qué raro! Acá no veo ropa de nieve, pero lo que sí estoy viendo son cajas de chocolate. ¡Uy, estas son mis favoritas! ¡No, Franco! ¡Ese no es el local! ¡Sal de ahí! ¡Franco, salí ya mismo de ahí! ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué hago? Las tengo que dejar. Mira cómo mira a este señor. Piensa que estoy robando. ¡Este sí que es! Me gusta lo que veo. ¡Buena frase, mamucha! ¡Listo! ¡Tenemos la ropa de nieve! ¡Uy, empezó a llevar! ¡Qué locura! ¡Hay que ir a casa de inmediato! ¡Sí, excelente! ¡Guau! ¡Guau, chicos! ¡Guau, todos los autos! ¡Miren, hace rollo! ¡Al fin llegamos! ¡Perfecto! ¡Ahora tenemos que abrir un portal y ir a la montaña! ¡Acá voy yo! ¡Guau! ¡Llegué! ¡Métanse! ¡Hola, mamucha! ¡Hole! ¡Acá estoy yo! ¡Perfecto! ¡Estamos todos! ¡Ahora vamos a hacer culipatín! ¡Ya estamos en la montaña! ¡Ahora estoy esperando la erosilla que me lleva a lo más alto de ella! ¡Ay, mira! ¡Tengo mi culipatín! ¡Excelente! ¡Ahí está mi familia! ¡Franco! ¡No mires hacia abajo! ¡Ok! ¡Franco! ¿Dónde está Martín? ¡No sé! Venía con vos en la erosilla, pero tranquilo. Ahora va a aparecer vos sentado acá y ahí está Martín. ¡Acá estoy! ¡Uy! ¡Qué complicado! ¿Qué es esto? ¡Primero avancen ustedes! ¡A mí me da miedo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Ah! ¡Soy rápido y furioso! ¡Y yo soy el rayo McQueen! ¡Cachá! ¡Ah! ¡Cuánto que no me alcanzan! ¡Cuánto que no me alcanzan! ¡Se me caen los mocos! ¡Se me caen los mocos del frío! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Tomá! ¡Ah! ¡Sáquenmelo! ¡Lo siento! ¡No te apuntes! ¡Uy! ¡Rodejé como una milonesa en su pan rallado! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Llegó la reina! ¡La reina llegó tarde! ¡Así! ¡Tomá! ¡No puede ser! ¡Miren la cola que hay para volver a subir a la aerosilla! ¡No puedo creer! ¡Apuro en CD! ¡No está bueno esto! ¡Empujen! ¡Empujen a la gorda! ¡No empujen! ¡Que me caigo! ¡Martén! ¡Lo siento mamá! ¡Fue idea de Franco! ¡Ah! ¡No se toma frenar! ¡Ah! ¡Uh! ¡Menos mal que estoy en carrera de su acá! ¡Si no me iba a poner acantilado chicos! ¡Oye Franco! ¡No sé dónde está Mamucha! ¡Ahí viene un culipatín solo! ¡No será el de Mamucha! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Mir bien! ¡No me acuerdo qué color tenía Mamucha! ¡Estoy preocupado! ¡Ahí está! ¡Ah! Yo tampoco sé cómo se frena ¡Ayuda! ¡Ahí vamos! Fue divertido pero muy pegrinoso ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Hagamos una guerra de nieve! ¡Toma eso! ¡Ya lo ganó! ¡Auch! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Auch! ¡Esa fue tremenda! ¡Miremos más despacio! ¡Ahí va una! ¡Ay! ¡Soy malísima! ¡Bandera blanca! ¡Estoy mareado! ¡Toma! ¡Auch! ¡Creo que me lesioné solo! ¡Auch! 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 ¡Mi cara te taqueó! ¡Auch! ¡Suéltame! ¡Chico! ¡Más despacio! ¡Auch! ¡Vamos por Mamucha! ¡Auch! ¡No, no, no! ¡Aléjense de mí! ¡Toma esto Mamucha! ¡Salgan de arriba mío! ¡No podemos! ¡Sos muy cómodas! ¡Eso no tengo esto y de esto! ¡Auch! ¡Voy primero! ¡Y yo voy segunda! ¡Auch! ¡Martín! ¡Lo siento Mamucha! ¡Bola de nieve! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Están locos! ¡Ángeles de nieve! ¡Qué gran día! ¡Espera que jugo una carrera estallada! ¡No quiero competir! ¡Auch! ¡Toma! ¡Anda a buscar! ¡Oye no! ¿Qué haces? ¡Chicos! ¡Admito que la estés pasando bomba! ¡Esto es muy divertido! ¡Choquen los cinco! ¡Ay! ¡No hay nadie para chocarme los cinco! ¡Franco! ¡Sé silencio! ¡Ay Dios! ¡Cállate vos! ¡Bola de nieve! ¡Auch! ¡Vení para acá! ¡Franco! ¿Qué estás haciendo? ¡No podés hacer pis ahí! ¿Qué querés que haga si no hay baños en la montaña? ¡Me agarró se ve así que bola de nieve! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Marte bien! ¡Nos vamos! ¡Oigan! ¡Quedémonos un rato más! ¡Nos fuimos! ¡Ah! ¿Dónde está la casa? ¡Esperen! ¡Ahí está nuestra casa! ¡Corran! 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 ¿Por qué me hacen correr tanto? ¡No lo sé mamucha! ¡Yo tampoco lo sé! ¡Pero corré! ¡No puedo más! ¡Ayudemos a mamucha! ¡Ayudemos a mamucha! ¡Pujen empujen! ¡Súbanme! ¡Al fin llegamos a casa! ¡Ya no aguanto esta campera! ¡Sí, yo también me voy a sacar la campera! ¡Ay, adiós! ¡Ay, ayúdenme también a sacar la campera! ¡Ay, Dios! ¿Sabés qué? ¡Andate! ¡Ay, qué mano! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta el próximo viaje!